Good morning my students, muy buenos días alumnos del aula master, les doy la bienvenida a un nuevo tema, el tema 12 del curso de inglés y pues el día de hoy hablaremos sobre daily routines, rutinas diarias, ok? Así que bueno, vamos a empezar chicos, mi nombre es Claudia Sacha del área de inglés así que empezamos con vocabulary, vocabulario en inglés a ver chicos, fíjense en esas imágenes que acabo de mostrarles, no? y bueno, todos los días, every day we have daily routines tenemos nuestras rutinas diarias, no? the first picture, la primera imagen, la persona, ok the action is get up, no? get up significa levantarse luego tenemos eat breakfast, tomar el o comer el desayuno desayunar, have lunch, almorzar, eat dinner chicos, en este caso podríamos decir también la palabra half, ok? en vez de eat podemos decir half por ejemplo, en vez de decir eat breakfast, también podemos decir half breakfast y significa lo mismo, desayunar, no? acá también por ejemplo, eat dinner, en vez de eat podemos decir half y significa lo mismo, no? cenar, half lunch o eat dinner o half lunch o half dinner también tenemos en esta otra imagen go to school, ir al colegio and finally, finalmente, go to bed entonces, now repeat after me, repito después de me get up eat breakfast half breakfast eat lunch half lunch eat dinner half dinner go to school go to bed ok, very good now ahora chicos vamos a ver the times of the day tiempos del día, no? what time is it? ¿qué hora es? si yo te quiero preguntar en inglés ¿qué hora es? ¿no? entonces yo te voy a hacer la siguiente pregunta what time is it? a ver cuando vemos aquí todos estos relojes todas las horas marcan en punto, no? por ejemplo aquí son las nueve en punto las dos las once en punto las seis en punto las ocho en punto las cuatro en punto, no? a ver chicos cuando nosotros hablamos de una hora en punto ¿no? en inglés decimos o'clock ok o'clock ok bien ahora en este caso ¿qué hora vendría a ser aquí? nine it's nine o'clock ¿no? si yo veo la hora y son las nueve y alguien me pregunta what time is it? yo voy a decir it's nine o'clock a ver dos de la tarde it's two o'clock once en punto it's eleven o'clock seis en punto it's six o'clock ocho en punto it's eight o'clock cuatro en punto it's four o'clock son cuatro en punto ¿bien? ok chicos entonces aquí hemos aprendido a decir la hora en punto ¿no? cuando son los horarios en punto ahora vamos a ver un poquito sobre por ejemplo cuando son o'es la una y cuarto las dos y media ¿no? nosotros a veces decimos oh son las dos y cuarto ¿no? eso quiere decir que son dos y quince o decimos es un cuarto para las tres ¿no? o sea que faltan quince minutos para que sean las tres ¿bien? eso lo vamos a ver justamente aquí en este reloj que tenemos aquí grande ¿no? dice what time is it? ¿qué hora es? miren chicos este pequeño ustedes saben que esta flechita pequeña marca la hora ¿no? y este flechita grande marca los minutos ¿bien? entonces vamos ahora a fijarnos chicos en qué lugar en qué lugar marca la flecha grande del minuto porque de eso va a depender cómo nosotros vamos a decir la hora en inglés ¿no? por ejemplo ya sabemos que cuando está en el doce marcando acá es una hora exacta ¿verdad? son las dos por ejemplo en este caso dos en punto o clock cada vez que esto marque el doce o sea el de acá el largo el minuto en el doce quiere decir que es la hora en punto o clock ahora si por ejemplo el minutero está dentro de este rango vamos a usar la palabra past ¿ya? pasadas ¿no? por ejemplo son en inglés podríamos decir son días pasadas las dos ¿no? vamos a decir it's it's ten past two son días pasadas las dos ¿no? en inglés lo decimos de esta manera si es un cuarto quince minutos después de las dos vamos a decir it's a quarter past tree vamos a usar el quarter past siempre vamos a usar el past en cualquiera de esta parte si se encuentra el minutero en cualquiera de esta parte ¿ya? por ejemplo acá el cuatro significa veinte minutos que ya han pasado ¿verdad? it's twenty past two son veinte pasadas las dos ¿ya? acá serían veinticinco pasadas las tres y así cuando este minutero llega al seis acá ya vamos a usar el half past es como decir dos y media tres y media ¿ya? por ejemplo si son tres y media vamos a decir it's half past three tres y media cuatro y media it's half past four y así ¿ok? son las nueve y media it's half past nine ¿bien? ok ahora si el minutero ahora ya no está acá si no está en ese rango de aquí ¿ya? entonces ahí va a ser para las ¿no? por ejemplo cuando decimos son diez para las doce son veinte para la una ¿no? entonces este para en inglés significa two ¿ya? entonces si por ejemplo faltan veinte para las doce voy a decir it's twenty to twelve it's quarter es un cuarto para las el to significa para las doce por ejemplo it's a quarter to twelve it's ten to twelve y así ¿ya? vamos a verlo aquí en ejemplos ¿ya? con ejemplos para poder entender mejor primero vamos a empezar por algo fácil ¿qué hora es? la una podemos decir it's one o clock ¿está bien? sí it's one o clock es la una en punto a ver vemos este otro reloj son las nueve y veinte o también podríamos decir veinte minutos pasadas las nueve ¿no? ¿qué voy a usar? el past o voy a usar el to voy a usar el past ¿verdad? porque el minutero largo está dentro de este rango acuérdate ¿ya? entonces como está dentro de este rango el minutero largo voy a usar el past voy a decir entonces nueve y veinte it's twenty twenty porque acá recuerda que ¿cuántos minutos hay? desde acá hasta acá veinte minutos ¿no? it's twenty past nine son veinte pasadas las nueve o también chicos otra manera más fácil de decirlo es sencillamente decir el la hora tal cual ¿no? por ejemplo es nueve y veinte podemos decir así en inglés sería it's nine es nueve y veinte twenty it's nine twenty así nada más también podemos decirlo ¿ya chicos? pero si ustedes quieren así hablar un poquito más como que saben más inglés entonces no lo van a decir de esta manera sino lo van a decir usando estas expresiones past half past two o clock ¿ya chicos? bien veamos esta otra imagen a ver tenemos aquí esta esta hora tres y media ¿no? tres y media acá tenemos tres y media vamos a usar vamos a usar el half past recuerda que cuando el minutero está en el largo en el seis es en la mitad vamos a decir it's half past three es tres y media ¿no? half past three o treinta minutos pasadas las tres ¿no? es lo mismo la manera más fácil de decirlo es decir son las tres y treinta diríamos it's three thirty son tres y treinta ¿ok? bien ahora veamos este último reloj que tenemos aquí y bueno es un cuarto para las dos ¿verdad? un cuarto para las dos o la una y cuarenta y cinco vamos a decirlo de la manera sofisticada usando el two ¿ya? y vamos a usar el quarter también quarter es un cuarto ¿no? o quince minutos también lo mismo it's a quarter to two es un cuarto para las dos recuerda que cuando el minutero está dentro de este rango entre el seis y el doce vamos a usar el two it's a quarter to two la manera más fácil de decir es it's one es o son la una forty five y cuarenta y cinco también podríamos decirlo de esa manera ¿ya chicos? a ver esto lo copian en su cuaderno por favor bien a ver ahora vamos a ver aquí los relojes tenemos aquí varios relojes ¿ya? ustedes van a hacerlo en su cuaderno ¿de acuerdo? lo que han entendido chicos ¿ya? por ejemplo acá dice it's nine o'clock number one son las nueve en punto it's nine o'clock number two siete y media it's half past seven ¿bien? ¿está bien? ¿está bien? o también podríamos decirlo it's seven thirty son las siete y treinta también ahora ustedes hacen number three four five and six ¿ya chicos? traten de hacerlo y si no por las clases de Zoom vamos también a rectificar a chequear si están bien ¿ok? bien ahora en esta parte en letter B dice tell your partner when you do these things a ver ¿en qué momento hacemos estas cosas chicos? ya habíamos visto alguna de estas cosas ¿no? por ejemplo get out of the school es salir del colegio get up levantarse go to bed ir a la cama go to school ir al colegio have lunch almorzar ¿verdad? entonces I get out of school at four o'clock yo salgo del colegio a las cuatro en punto ¿no? miren cómo he formado mi oración primero he puesto el sujeto I yo get out of school es la expresión es mi rutina diaria y para decir una hora exacta voy a decir at para referirme a un horario voy a usar el at a las four o'clock a las cuatro en punto ¿bien? a ver voy a hacer acá una oración como ejemplo ¿no? con la palabra con la expresión get up ¿no? acá está get up ya lo estoy tachando I get up yo me levanto I get up at a las half past seven a las siete y media ¿bien? y he hecho mi oración mira no te olvides de usar antes el at para decir el horario la hora ese es un ejemplo chicos ustedes van a hacer con lo demás ¿ya? a qué hora vas al colegio almuerzas vas a la cama recuerda este orden siempre primero el sujeto luego la expresión de aquí el at y el horario ¿ok? muy bien chicos lo hacen en su cuaderno please ahora veamos esta imagen que tenemos aquí ¿no? tenemos aquí cuatro personas que viven en diferentes partes del mundo ¿no? están aquí vamos a ubicar estas imágenes de acuerdo a lo que está lo que dicen cada uno ¿no? por ejemplo number one dice I wake up at seven a.m. me levanto a las siete de la mañana and take a shower y tomo un baño then I get dressed luego me visto and brush my hair y me cepillo el cabello ¿de quién estaremos hablando? dice que habla que se va se levanta en la mañana una rutina de la mañana estamos hablando de letter A letter B letter C o letter D estamos hablando de la letra B el niño ¿verdad? porque está que se levanta muy bien number two dice I have breakfast desayuno then I pack my bag luego alizo mi maleta and walk to school camino al colegio I get to school at eight a.m. yo llego al colegio a las ocho de la mañana estamos hablando de el niño de la letra D letter D N number three I do my homework hago mi tarea at seven p.m. we have dinner a las siete tenemos la cena at ten I brush my teeth and go to bed a las diez me cepillo mi dientes y me voy a dormir estamos hablando de ¿quién hace su tarea aquí? ella ¿verdad? letter A and finally number four I get out of school yo me voy al colegio a las tres go home by bus me voy a la casa en bus y llego a la casa a las tres y cuarenta y cinco I get home at three forty five estamos hablando de ella ¿verdad? letter C y bien chicos de acuerdo a lo que hemos visto en negrita hay algunas actividades que lo vamos a poner aquí por ejemplo number one get home llegar a casa number two take a shower tomar un baño number three brush my teeth cepillar mis dientes number four pack my bag alistar mi maleta number five get dressed vestirse a number six brush my hair ya chicos esto lo vamos a practicar en nuestra clase de Zoom un poquito más ¿ya? y esto de aquí chicos ya lo completamos también en nuestra clase de Zoom así que espero que se encuentren allí y vamos a completarlo luego chicos no se olviden la página 93 de su libro Warbook nos estamos viendo see you no se olviden 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 no se olviden